Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos, Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice, A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió, Ustedes son de aquí abajo, y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, Entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió, Precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes, y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él, es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió, Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo, y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Cristo siempre está de moda. Quien diga lo contrario, pues allá a él. Pero Cristo siempre está de moda. Estaban unos niños disfrutando de su pequeño telescopio, que el papá les había comprado, precisamente porque eran muy entusiastas de las estrellas, y de mirar el cielo. Su papá les acompañaba. Miraban una, miraban otra. Estaban deleitándose de aquella belleza y claridad con que el cielo aparecía ante sus ojos, inquietos de niños, buscando encontrar lo que ellos habían leído en su pequeña enciclopedia de astronomía. De pronto uno dice, Papi, mira, mira qué belleza de estrella. Estaban mirando la estrella polar. Y mira, 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 mira cómo brillan. Entonces el otro hijo pregunta, Pero oye, papi, ¿por qué las estrellas que son tan bonitas no las podemos ver de día? ¿Disfrutaríamos más tiempo? Entonces el papá dio la respuesta del millón. Hijos, las estrellas son muy bonitas, pero Dios solo las ha creado para la noche. Cuando aparece el sol, que es más hermoso, aunque no lo podemos ver por hermoso que es, el sol ilumina toda la tierra. Y entonces desaparecen las estrellas. Ante un sol tan brillante, ante una luz tan intensa, las demás luces desaparecen. Se quedó esta frase como dando vueltas en la mente de aquel niño. Ante una grande luz, todas las demás desaparecen. Este evangelio nos recuerda esa idea. Y desde el inicio ya Jesús se dirige precisamente a los fariseos, que les costaba tanto creer en él. Y Jesús, como que se despide. Y es una despedida medio triste, porque dice Jesús, me voy, si a alguno les da tristeza porque me voy. Otros, podemos decir que permanecen como indiferentes, ¿verdad? Otros, como que quisieran no perderlo. Se angustian porque Jesús se va. Porque dice Jesús, me voy, y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado, porque a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y Jesús quiere decirnos, a nosotros de alguna manera, pues que no va a estar aquí toda la vida de manera física. Se lo está diciendo a los judíos. Ellos querían tenerlo ahí, claro, porque Jesús les traía una grande alegría siempre. ¿Cómo te la trae a ti? Como muchas veces tú lo tienes y lo sientes, ah, casi, casi con ese fervorín que dices, hagamos tres tiendas. Y recuerdas lo que dice el evangelio, cuando Pedro, Santiago y Juan dijeron eso, se olvidaron de sí. Estaban en ese fervorín que sentían que aquello debería eternizarse. Muchas veces así somos. Cuando nos entra el fervorín, no creemos que Jesús se vaya. Por tanto, nos duele que Jesús nos diga anticipadamente que se va. Pero esta despedida anticipada suena a tristeza para algunos, a dolor para otros. Para ti, ¿cómo suena? Probablemente lo que dice aquí Jesús pueda ser verdad para ti y para mí. Yo me voy, y ustedes no podrán venir a donde yo voy. Los judíos se preguntaban, ¿pero a dónde va este que nosotros no podemos seguir? ¿Qué hay de imposibilidad para poderle seguir? Aquí está el misterio. Jesús se va. Se va porque no va a estar toda la vida con nosotros físicamente. Pero, ¿por qué no lo podemos seguir? ¿Qué hay de impedimento? Y Jesús lo dice. Es que si ustedes no creen, van a morir en su pecado. ¿De verdad este es el pecado que puede imposibilitar que nosotros sigamos a Jesús? El no creer, y el no creerle precisamente a Él. Miren ustedes, a mí me maravilla todos los días. Ayer me preguntaba un padre que cómo no me preparaba para hacer algo en el próximo mes de junio que viene cuando vamos a celebrar el misterio de la Eucaristía. Con tantos misterios y milagros eucarísticos que han pasado que podría yo hablar de ese tema. Le dije, todos los días en mi vida acontece un milagro permanente porque cuando yo celebro la Eucaristía, ¿qué sucede? Yo tengo en mis manos ese trocito de pan. Pronuncio las palabras de consagración. Y cuando lo estoy elevando, yo mismo le digo a Dios, ¡qué milagro tan grande, Jesús! Que mis ojos ven un trocito de pan, pero mi corazón te ve a ti. Mi corazón se enardece y se ensancha por ese amor por ti que te tengo ahí en mis manos y yo veo algo más que lo que mis ojos están viendo. Es mi corazón el que entra en contacto contigo. Es mi fe. Y yo debo decirte, Jesús, gracias por esa fe que me has dado. Este es el pecado más grande que acusa Jesús a los judíos, el no creer en Él. El quedarse simplemente con el Jesús de Nazaret, el Galileo, el hijo de María, el hijo de José, el carpintero, no creía en Él. Por eso, a donde Él se va, en esta despedida anticipada nos lo anuncia, a donde Él se va, nosotros no podemos ir. ¿Tú quieres ser de esos que no puedan ir a donde Jesús se va? ¡Ay, hijo mío! Te lo estoy diciendo, pero me da miedo que me respondas y me digas sí. No quisiera escuchar de tu boca que me dijeras sí, porque yo no quiero para nadie ni se lo deseo el que se quede fuera de la casa del Padre. A donde va Jesús podemos ir nosotros. Aunque Él llegue a decir a los judíos y fariseos que eran incrédulos, a donde yo voy ustedes no pueden venir. Qué extraño que los judíos y fariseos se dijera, pero a donde va este que nos dice que no podemos ir, ¿será que va a suicidarse? Verá que parece como tontería esta respuesta y sin embargo Jesús les dice ustedes van a morir en ese pecado. Que a ti no te pase como a los escribas y fariseos. Que a mí no me pase como los escribas y fariseos. Por eso le pido a Dios, por ti, por todos ustedes que están aquí presentes y por aquellos que nos están escuchando, que creamos en Jesús, que nuestra fe recibida en el bautismo no se apague nunca. Queridos papás, mantengan encendida la fe en sus hijos para que todos juntos vayamos a donde Jesús va y no llegue Jesús a decir otra vez a donde yo voy ustedes no pueden venir. ¿Pero quién eres tú? Le preguntan los fariseos incrédulos. Yo me atrevo a decir que ya ni siquiera les llamo fariseos a estos personajes del evangelio. Les llamaría despistados. ¿Dónde están? También tú puedes ser de esos despistados que estés con Jesús y no te hayas enterado quién es Él, quién es Jesús. Y Jesús responde, pero si ya se lo dije, he estado repitiéndolo, yo soy. Y cuando en el evangelio se dice esa palabra yo soy, no es simplemente pronunciar yo y después seguir soy, sino esto dice relación a aquella otra pregunta que Moisés le hizo a Dios mientras veía aquella llama ardiente. ¿Y tú quién eres para que yo vaya y les diga a mis hermanos? Y Dios le respondió, yo soy el que soy. Ese es el nombre de papá Dios. Y cuando Jesús dice aquí, ya les he dicho que yo soy y ustedes no me hacen caso. ¿Quién es Jesús? Para los que están despistados, quiero recordarles muy sencillamente, Jesús es el enviado de Dios para ti y para mí. Y cuando tú escuchas ese enviado de Dios, ¿qué sientes? ¿Que te estorba? ¿Que mejor no hacer caso que hacerte el sordo? No, hijo mío, no seas ni sordo ni ciego. Si tu corazón se turba, no te dejes llevar por otras estrellas. Recuerda que así la vida es. Hay muchas estrellas que brillan. El mundo de verdad nos ofrece muchas cosas. ¿Hay modas? Los franceses dicen, los locos hacen las modas y los cuerdos las siguen. ¿Verdad que estamos totalmente viviendo todos los años? Inclusive, ya no vivimos modas cada año, sino la moda de invierno, la moda de verano, la moda de la nieve, y ya se van inventando más modas. La moda de los jóvenes, la moda de los adolescentes, y le van poniendo modas a modas y modas y modas y modas al calendario. De tal manera que modas son. Los locos hacen las modas y los cuerdos, es decir, los que conservan disque la razón, siguen las modas. Jesús, ¿podemos decir que es una moda? ¿Papá Dios, ¿podemos decir que es una moda? ¿Es decir, que perteneció al siglo I y ya pasó de moda? ¿O Jesús es una estrella que hoy brilla y va cambiando? Cuando el sol aparece, todas las estrellas, todas las modas, empiezan precisamente a permanecer en la trastienda. Porque contra el sol que ilumina, no hay ninguna estrella que brille. ¡Qué hermosa imagen! Para descubrir precisamente que después de la pregunta de los judíos, ¿quién eres? y la respuesta yo soy el enviado, cada uno de nosotros aproveche. Jesús es el enviado. ¿Para qué? Para que creamos en Él. Recordemos esas otras palabras que el evangelista Juan en otro pasaje del Evangelio nos dice, y son palabras de Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y al que tú enviaste, Jesucristo. Esta es la vida eterna. Es decir, esta es la mayor alegría para ti y para mí, que descubramos que Papá Dios, sí, es nuestro Papá, y que Jesús es el enviado, y que precisamente para que nosotros descubramos cómo Papá Dios nos quiere y cómo nos mantiene así casi como en manitas y nos cuida de todas las dificultades. ¡Qué hermoso tener un padre así 24 horas sobre 24 horas! ¡Qué maravilla! Hoy quiero decirte que esa pregunta que hicieron los judíos tiene en tu corazón esa respuesta. Jesús es el sol que oculta cualquier estrella que ha brillado y te ha entusiasmado. Deja las estrellas para que sólo el sol te ilumine. Y aquí viene el tercer aspecto, cuando Jesús dice, en el momento en que levanten al Hijo del Hombre, van a saber que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. Él que me envió, yo soy el enviado, nunca me ha dejado solo. Cuando a ti alguna cosa te distrae, es decir, alguna estrella te ha entusiasmado y vives loco bajo esa moda, te vas dejando atraer por miles de cosas de este mundo y en eso que estás atraído por miles de cosas, se te olvida creer y ver al sol que nace. Qué hermosa imagen esa que nos cuenta la Sagrada Escritura, donde las serpientes picaban a los israelitas y Papá Dios le dice a Moisés, construye otra serpiente de bronce y aquellos que en el momento sean picados por serpientes venenosas, viendo esta serpiente, se curarán. ¿Cuántas cosas te atraen a ti también? Y loco, por esas cosas que te atraen, estás pero que no ves tierra. ¿Cuándo entonces te dejas aquellas cosas que te atraen aquí en la tierra para que sólo el sol que brilla en el cielo te ilumine? Entonces también tú serás curado de todos esos atractivos del mundo. Y entonces, en vez de creer en todo eso y creer en Papá Dios y dejarte empapar por el amor de Dios, si tú crees en Jesús, tienes la vida eterna. Por eso yo puedo volver a decir hoy que Cristo sigue estando de moda. Es más, que Cristo no es una moda porque es la única moda que no pasa. Las modas pasan, pero la moda que nunca pasa, esa es la moda con mayúscula y Jesús es la moda. Creer en Él es dejarse entusiasmar por el sol que amanece, dejando otras estrellas que brillan y que a veces nos enloquecen. Que sólo te vuelvas loco por Jesús. A Él lo ames de corazón. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es entusiasmante amar a Jesús? O mejor dicho, entusiasmante dejarte amar por Jesús. Creo que esto segundo es mejor que esta estrella, Jesús, brille en tu alma y en tu corazón como la única moda que nunca pasa. Amén. 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 Amén.